Bienvenido al Centro Cultural Colombo-Americano. En nuestro edificio de la Sede Sur, contamos con salones de clase, espacio de lectura, sala de juntas y oficinas. En caso de una emergencia, recuerda mantener la calma. Contamos con un sistema de emergencias y un equipo entrenado para atender cualquier situación. Identifica las salidas de emergencia más cercanas del lugar donde te encuentras. Identifica la señalización de evacuación. En caso de emergencia, sonará una alarma de alerta por 5 segundos que indica que te debes alistar ante una posible evacuación. En caso de requerirse la evacuación, sonará una alarma de manera permanente que indica que debes salir del edificio hacia el punto de encuentro. Nuestro equipo de brigadistas lo conforman todos los docentes y personal administrativo que en caso de evacuación estarán identificados con un chaleco de color llamativo. Sigue las indicaciones del brigadista encargado o coordinador de evacuación. El punto de encuentro principal está ubicado en el andén frente a las instalaciones del colomboamericano. También contamos con un punto de encuentro alterno, el cual está ubicado en frente de las instalaciones del colomboamericano justo en la acera del parque. Dirígete al punto de encuentro que te indique el brigadista o coordinador de evacuación. En caso de que la situación de emergencia suceda en la parte externa de la edificación y sea necesario resguardarse para proteger la vida de las personas que se encuentran en el edificio, contamos con un punto de encuentro interno, el cual está ubicado en la zona verde al interior de las instalaciones. Recomendaciones en caso de evacuación. Da prioridad a niños, adultos mayores y personas con movilidad restringida. Si te encuentras en pisos superiores, camina por las escaleras. No corras, camina siempre por la derecha. Después de evacuar, solo retorna al punto de partida una vez lo indica el brigadista o coordinador de evacuación. Por tu seguridad y la de los demás, es importante seguir el plan de evacuación del Centro Cultural Colomboamericano. Gracias por tu atención.